Jesús Reina, secretario de gobierno, dijo estar dispuesto y listo para realizarse la prueba del control y confianza, como pidió el gobernador Fausto Vallejo, antes de tomar posesión, a quien fuera a ejercer este cargo. La prueba de antidoping. Pero yo no tengo ningún problema, si me fijan las salas de tabaco. La prueba consiste en una evaluación médica, toxicológica y psicológica, de entorno social, situación patrimonial y poligráfica, que revelará quién es, por dentro y fuera, la persona a la que se le practica. Todos los funcionarios del gobierno somos funcionarios eventuales, porque cada día tenemos que demostrar nuestra capacidad, nuestra honradez y nuestra dedicación para seguir ganándonos estar en el lugar en el que el gobernador nos designó. Aseveró que los nuevos funcionarios deberán trabajar diariamente para ratificar que son la mejor opción para desempeñar las funciones que les asignaron, como lo requirió el gobernador Fausto Vallejo. Con información de Karina Arreigue, informa, Quasar TV.